¡Oh! ¡Súper good! ¡Lo hicimos, lo hicimos! ¡Sí! 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 ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Sweet, dilly, chup, together! ¡Y juntos lo hicimos! ¡Sí! A continuación, Dora en Nick Jr. Mitad tiburón, mitad perro y lleno de mucho amor. Max siempre quiso una mascota, pero no esperaba a tener la mejor de todas. Un amigo único con aventuras únicas. No te pierdas Shark Dog, nueva serie. Próxima semana, cinco y media de la tarde México, seis y media de la tarde Colombia. Y ahora, un pequeño corte comercial en Nick Jr. Cuando le están dando todo y no piensan parar, ¡stop! Un rico Nectar Watts. ¡Mmm! ¡Qué rico! Y a seguir disfrutando. Hecho con fruta natural, sin saborizantes artificiales, sin preservantes, sin colorantes. ¡Es rico! Es hecho con fruta natural. Es wax. Es fruta. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a pegar! ¡Vamos a pintar con plasticola! ¡Color! ¡Plugo! ¡Metal! En el jardín y en casa, vamos a jugar con plasticola. Cuando le están dando todo y no piensan parar, ¡stop! Un rico Nectar Watts. ¡Mmm! ¡Qué rico! Y a seguir disfrutando. Hecho con fruta natural, sin saborizantes artificiales, sin preservantes, sin colorantes. ¡Es rico! Es hecho con fruta natural. Es wax. Es fruta. Ya estamos de vuelta con más diversión en Ning Junior. Prepárate para dejar volar tu imaginación. Porque los Barbapapás están de vuelta con coloridas aventuras. En esta familia... Todo es posible. No te pierdas Barbapapá y su familia. Todos los días en Ning Junior. Cuando llega la hora de la aventura, solo hay una exploradora a la que llamar. ¡Dora! ¿Dora? ¡Dora! 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 Sé parte de las épicas aventuras de Dora en la nueva serie. Todos los días, 7 y cuarto de la noche México. 8 y cuarto de la noche Colombia en Ning Junior. Y ahora, un pequeño corte comercial en Ning Junior. Cuando le están dando todo y no piensan parar... ¡Stop! Un rico Néctar Watts. ¡Mmm! ¡Qué rico! Y a seguir disfrutando. Hecho con fruta natural, sin saborizantes artificiales, sin preservantes, sin colorantes. ¡Es rico! ¡Es hecho con fruta natural! ¡Es guap! ¡Es fruta! ¡Atención, Lima! Nickelodeon te invita a construir la mayor diversión con Ravel y equipo. ¡Vamos! Del 30 de agosto al 29 de septiembre, te esperamos en Mega Plaza Independencia. ¿Estás listo para esta increíble aventura? Construimos el lugar perfecto para nuestro hogar. Ven a divertirte con toda tu familia en esta experiencia imperdible. ¡Puede ser muy divertido! Ravel y equipo, patas a la obra. ¡Te esperamos! Cuando le están dando todo y no piensan parar... ¡Stop! Un rico Néctar Watts. ¡Mmm! ¡Qué rico! Y a seguir disfrutando. Hecho con fruta natural, sin saborizantes artificiales, sin preservantes, sin colorantes. ¡Es rico! Es hecho con fruta natural. Es guap, es fruta. Ya estamos de vuelta con más diversión en Ning Junior. Tu vas a enterrar, después de acabar, si me llegas a necesitar, o si hay una emergencia, me puedes llamar, me puedes llamar, me puedes llamar a mí. ¡Vamos todos a huyar! ¡Vamos todos a huyar! ¡Vamos todos a huyar! ¡Avandonen el carrito ahora! ¡Qué vergonzoso es esto! ¡Buen trabajo, Paw Patrol! Cuando los más pequeños de la casa están en una misión con los cachorros, aprenden a desarrollar sus habilidades sociales, trabajo en equipo y también aprenden a resolver problemas. ¡Buen trabajo, Paw Patrol!